El club va creciendo Cada día vamos teniendo más apoyo Los padres nos apoyan Los chavales nos echan una mano Y entonces decimos que ¿por qué no? Otros años atrás lo hemos visto a lo mejor Esa nos hacía un poco grande Pero yo creo que ahora ya hemos dicho para adelante Y ahora ya hemos dado un paso más como club, yo creo Sí, este año hemos tenido seis equipos federados Y luego hemos tenido cerca de 70 niños En iniciaciones Que por motivos de viajes y por ahí Nos ha parecido hacer mejor una liga local aquí Que desplazarlos los tineros de Mar a Zaragoza Por el tema de tienen que ir con los padres y tal Entonces yo creo que hemos pensado hacerlo así Y por el momento nos sale bien Y cada año tenemos más niños Y la verdad que es muy bien Yo creo que el balonmano es un deporte Que dentro de lo que cabe es minoritario por la zona Porque el fútbol la verdad que es Tira mucho Pero yo creo que ahora poquito a poco Ya nos han felicitado desde los colegios Que en los recreos ya los niños juegan a balonmano Verdaderamente estamos orgullosos que eso pase Y esperamos poderlo llevar cada día mejor Y cada día que vaya más Iremos nombrando a cada una de las reinas Y pues ella la verdad que ha estado dispuesta desde el primer momento Desde el primer momento que se lo comentamos Venga Bárbara Y dijo venga Para adelante Su madre nos han echado una mano Toda familia Esperamos que lo disfrute Como lo estamos disfrutando todo el balonmano Y que podamos hacer una gran carroza Y que vista mucho las carrozas de Alcañiz Y la presentación de reinas para fiestas Deciros que para mí hoy es un día muy especial por varios motivos Mi familia, tanto materna como paterna Ha estado ligada de alguna manera a este club desde hace muchos años Pues es muy emocionante para mí personalmente Y agradezco al club por haber pensado en mí Tanto mi familia paterna como materna Hasta han formado parte del club Mis tíos han jugado Mi primo juega Mi hermano también juega Siempre estaba ahí Pues no lo sé Pero sobre todo divertirnos Vivir esta nueva etapa bien Divertirnos y representar lo que es el balonmano en Alcañiz Claro, ellos fueron los que verdaderamente inculcaron el balonmano en Alcañiz Fueron un grupo de personas que nosotros tenemos en papeles desde 1980 Pero como bien ha dicho Carlos Abril, empezó un poquito antes Entonces nosotros hemos tenido comentarios Pero al no tener papeles nosotros la fundación la hemos puesto desde los años 80 Y a ver, ellos inculcaron el balonmano aquí Estuvo un tiempo un poco parado Y ahora hemos cogido un grupo de chavales que nos echan una mano Nos forman monitores Y verdaderamente el balonmano está en auge ahora en Alcañiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!